14 Venga, wow, el congelator Mata a la peña y todo ahí Aquí volando, ¿no? ¡Oh! Que bueno, que bueno Por favor, eso sí que ha sido de un pro No, no, no tengo material No, no, no Tengo material No, no ¡Ah! ¡Qué pro! Por favor Y... ¡Hola, gameplayers! ¿Qué tal estáis? Hoy estamos con un nuevo vídeo de Fue en el Bote Royale Y yo acaba de salir este Creo que es el mejor pack de todos Este es el único pack que viene Con una skin, con la mochila Con el ala delta Con el pico Y con pavos Viene con todo, es el set pro De la nieve Paquito y congelado, sí Pues sí, chicos Ya os lo vamos a pillar ¡Ah! ¡Sí! Vale, 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 vale Oh, Dios Es mi skin Es mi segunda skin favorita Ahora mismo Está guapa Está guapa, Sago ¿Cómo que esto es verde? Bueno, da igual Vamos a jugar a unas dominaciones discos A intentar hacer nuestro récord de kills en dominación disco ¿Sabe bailar esto? ¿Sabe bailar esto? ¿Sabe bailar esto? ¿Sabe bailar? ¿Sabe hacer el dab? Bueno, claro, yo también lo sé ¿Sabe hacer esto también? ¿Balance la sauce? Yo conozco ¿La danza? Yo... Vale 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 Sí, chicos Vamos a hacer nuestro récord de kills Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estoy diciendo que van a sacar algo de... Creo que en Navidad sacarán algo de... De nieve Un sitio de nieve Vale, chicos Esto... Venga Maldita sea No, no Eso no me ha gustado Que no haya podido... Saltar ahí Eso no me ha gustado No me ha gustado nada Tan, 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 tan Nan, nan ¡Oh! 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 Está... Está gugeado O vagueado O vaneado O gugeado O vagueado O... Está vagueando ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¡Tú, tú, tú, tú! Pues que no veo a la gente Venga, he matado a un caballero oscuro Vale, esta me está saliendo fatal O sea, esta persona de aquí, este robot Este robotito de aquí Me ha fastidiado el impulso Dejadme algún kill ¡Qué pro ha sido eso! Eso ha sido, eso ha sido Solo lo hacen los pros ¡Oh, qué perro! ¡Qué delicatía es! ¡Qué delicatía es! Os prometo Nada Te siento, no te ha dado ni tiempo a respirar Es que no le da ni tiempo ¡No! ¡Ladrón! ¡Pillín! Ha estado muertísimo ahí ¡Bueno, bueno! Que no huyas, te he dicho ¡Toma, me lo llevé! Aquí había mucha gente esperando a ese kill ¡Va a caír! ¿Ves cómo es ese? ¿Ese me lo ha robado? ¡Venga, venga, Black! Black, por favor ¡Oh, le maté! ¡Me mataron! ¡A cuerpo, a cuerpo! ¡Venga, ven esos flags! ¿Lo veis, por favor? ¡Venga, ven esos flags! ¡Venga! ¡Hala, otro más! ¡Venga! ¡Mino mal que no me he hecho daño! ¡Estaba muerto! ¡Ese! ¡Ese ya lo iba a hacer! ¡Venga! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Mi colega! o sea vale como mi colega afecta me afecta la bala de mi propio colega me afecta antes de todo por favor a 7 de vida duele esa bala en el pecho esa bala en el pecho duele duele mucho no anda ahí teníamos a no me quitó un bastante bueno en la war congelator mato la peña y todo ahí aquí volando no qué bueno qué bueno por favor eso sí que sirve de un pro oh dios oh dios cuántos impulsos ahí he hecho eso los mil impulsos a la calle contigo chiquillo no 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 tengo material no 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 tengo material no no qué pero por favor bueno bueno 18 miles y no sé ahora me gustaría obtener ahora una es en viaje para que existieran las smg es yo voy a pisos porque quiero las que es porque me gustan a saco yo voy a pisos esos cuando nadie ve yo voy a pisos tu a pisos es nuestro castigo ganaremos la va vale somos sólo somos dos qué es esto porque sólo somos dos por qué hola la e globito tan bonito tan bastante ahí han salido dos paquetes de globos venga vamos ya a por la peña aunque estemos en pisos y creo que no ha caído nadie estoy solo no 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 perdona perdona esto y encima cogeros no 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 ¡Gracias! ¡No! Aquí le dejé a 10 de vida o a 1, o a 7, o a poquísima. O sea, por favor. Oh, esto es la lucha. Lucha por la vida. ¡No! Ah, no, yo estaba muerto. Es la revolución de ese. No quería seguir nuestras normas, pues... Lo siento mucho, chicos. Pero tuviste que irte a la muerte. ¡No! Un poquito me ha faltado para eso. No, perdona, era. Cuando nadie pegó. Cuando nadie pegó. hola a la muertito has caído a la muerte chiquito no venga, esta revolución no me gusta nada bueno, bueno, he quitado bueno, bueno, bueno bueno, bueno que había ahí cúbic 17 no bueno, bueno, 3 kills pero mira, mira que llevamos, o sea 44 a 8 o sea, es que ahora mi team me está fastidiando en teoría, en teoría es la teoría venga, venga venga, venga dios mío habéis visto cuánto daño he hecho 40 balas todas dadas me siento mucho chico, pero te vi no veis no veis como utilizo las P90 las utilizo en salva revolución no ahora no tengo nadie con quien pelear ahora voy a hacer ahora voy a hacer una torre oh, te rompe la kill eso sí que es la rata está ¡No! ¡No! ¡Pero venga ya si les estoy matando! ¡Venga, venga, venga! ¡Pero por favor, tíos, no me robéis tantos! ¡Ya les dejo a dos de vida! ¡Y me los matan! ¡Me han robado 15! ¡Es que parece que mate esto! ¡No! ¡No! ¡Está una bala! ¡Está una bala! ¡Es que encima me la quiere remenar! ¡Pero venga, venga, venga! ¡Buah! ¡Buah! ¡La buah! ¡La buah! ¡La buah! ¡La buah! ¡Anda, tenemos! ¡Ah! ¡Qué bien me he sentido! ¡Vale! ¡Es que no veis! ¡Es cuando utilizo! ¡La utilizo! ¡La utilizo a saco! ¡Muere! ¡Muere! ¡Tú también! ¡Espera! ¡Este no ha muerto! ¡Venga, no huyas! ¡Ryu pasa en 400 años y te lo pides! ¡Cuando nadie! ¡Guau! ¡Vale! 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 ¡Está bien! hombre ya me has hecho bastante daño vale, un kill más y ya hago un golpe ole, es mi record bueno, aún no tengo que hacer una más ya lo hago toma, ya lo he hecho 22 toma no, 23 chicos, vale, estamos bueno chicos, hemos hecho nuestro record bueno chavales, pues está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón si os ha gustado, dadle a esto y no a esto nos vemos en el próximo vídeo y un super mega abrazo hasta mañana chao 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 chau